Los Penoces 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 Y Balacuj , Blan Oret Me dicen el chupa rosa, yo no sé por qué será Me dicen el chupa rosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Váyalo mi negra, váyalo negrita Váyame el compás, el chupa rosita Váyalo mi negra, váyalo negrita Váyame el compás, el chupa rosita Andando con José, me mordió el cuini Animal muy chiquito, pero muy peligroso Me mordió el cuini En la carretera, me mordió el cuini Váyalo mi negra, me mordió el cuini Macorina contraataca Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Se acorda de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y para todo el sureste de México Chiqui Salve calor Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo, y no vale la pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenas con los nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sale calor! ¡Sale calor! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas del Torrujo Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitar, acariciarla en el parque nacional 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 Deleitar, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, 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 deleitar, acariciarla en el parque nacional ¡Suscríbete! Muchachita ya salte del agua porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro No, tú no Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Miguel Martín! ¡El Güero! ¡Miguelito! ¡Un coco! ¡Un coco! ¡Un cocodrilo! Muchachita ya salte del agua porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Y llegó la cumbia! Chiquilla cariñosa, me estás atarantando No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Chiquilla cariñosa, me llena de emoción Me suda las manos, me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Chiquilla cariñosa, me llena de emoción Me suda las manos, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me suda las manos, me llena de emoción Chiquilla cariñosa, me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Chiquilla cariñosa, me tiembla el corazón Y esto se baila Pasito para adelante y pasito para atrás Al lado, al lado Y al ritmo y a sabor Del cabaleón Y moviendo la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Chicas el coro Por esa cosa extraña Quien me pasó contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña Quien me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Y ahí se va Vida mía No busques más Pero bueno lo tengo yo ¡No! Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden mucho Yo sé que tú me prefieres Y aunque te pretenden mucho Yo sé que tú me prefieres Porque lo que más me gusta Yo tengo yo Porque lo que más me gusta Yo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Yo tengo yo Porque lo que más me gusta Yo tengo yo No se va a poder Aquello que más te gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Lo que te da sabrosura Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Eso que tanto te gusta Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Te quedo viendo nomás Y a las carcajadas me río Te quedo viendo nomás Y a las carcajadas me río Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a joder Aquello que a ti te gusta, lo que te da sabrosura, lo que a ti tanto te gusta Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo, eso que tanto te gusta ¿Cómo? Muévelo, mami Muéve, muévelo Así, 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 así Y yo muevo lo que más me gusta Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Me buscas con insistencia, que poca en verdad no tienes Primero te vas con otro, ahora no sé a lo que vienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza, te volviste descarada Por el que un día me dejaste, ya te mando a la fregada Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Oye, que poca, que poca Ahora me buscas, pero sabes, ya es tarde mi reina Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza, te volviste descarada Por el que un día me dejaste, ya te mando a la fregada Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Dice Y llegó el sabor Que poca, que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes ¡Jeje! Con saborcito a pulpo ¡La mosca ciega! Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Bien choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostrada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama Charanguense Charanguense Ay, soy, 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 soy El chale pulpo Bien choca, 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 ya cayó en el zapato Le di con el matamosca, pero bolillo siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Chocó con el chocolate y la conserva de mango Charanguense Charanguense Su, 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 su Con saborcito pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo, pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela, que golpazo se llevó Charanguense Charanguense Charanguense, abuela Charanguense Charanguense Su, 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 su Y vaya saludo para todos los locutores y programadores de la República Mexicana Sí señor Con cariño Con cariño Su amigo el polpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Teti es un fregadazo, pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela, ya chimuela se quedó Ay, mijito, me pegaste, me pegaste Mejor seguimos bajando con mi pulpo Y su mosca ciega, sí La mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato, un caldo de camarón Pero como estaba honda, mosca ciega y se ahogó Finició, se murió, no sabía nadar Ahí nos vemos, luego Bueno, y ahora sí, a disfrutar La cerveza preferida Que me sirvan otra cerveza que sea morenita y un vuelve a la vida Que me sirvan otra cerveza que sea morenita y un vuelve a la vida No quiero superior ni clarita porque me saben bien desabrida No quiero superior ni clarita porque me saben bien desabrida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky, pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky, pero familiar Claro hombre, así es, y si no, que lo digan todos los que toman Vicky Va al saludo en especial para mi cuñado, allá en los Estados Unidos A un restaurante siempre cuando yo llego Pido mi cerveza de la preferida A un restaurante siempre cuando yo llego Pido mi cerveza de la preferida Luego luego que la saboreo Yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Luego luego que la saboreo Yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Vente morena, vente conmigo Vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Claro hombre, y si no que lo diga Vino Paeto, Canin Ventura ¿Qué sabor tiene la Vicky compadre? Rubino Luis Y si no que lo diga también Tarino López, allá en Ciudad Neza No hay otra, como la Vicky, la preferida Para Vicky Romero A un restaurante siempre y cuando yo llego pido mi cerveza de la preferida A un restaurante siempre y cuando yo llego pido mi cerveza de la preferida Luego, luego que la saboreo, yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Luego, luego que la saboreo, yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Así es Y vamos a saludar Como no, aquí en Opetepet Al grupazo Contala Que también usa la Vicky Así es para todos En general Así como cuando llego Ando ir restaurando La bocada Pura Vicky Pura Vicky compadre Lo que lo diga Domingo Romero Domingo Romero Domingo Romero Domingo Romero Pura Vicky 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 Yo no lo quiero son gato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como miagra ¡Pélame, pélame, pélame el coco! ¡Pélame, pélame, pélame el coco! Me gusta el agua del coco, que abría y con hierba buena Con un toque de limón y también mucha ginebra ¡Pélame, pélame, pélame el coco! ¡Pélame, pélame, pélame el coco! ¡Pélame, pélame, pélame el coco! ¡Pélame el coco! Coquito con ginebra, poquito con limón Coquito con ginebra, bien frío y con limón Coquito con ginebra y un poquito de ron Poquito con ginebra, poquito con limón ¡Gracias! 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 Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Cacalutra saco al pan de ti y nunca me olvido Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Cacalutra saco al pan de ti y nunca me olvido Me extraño los cuatetes, los cocos y la carpa También los camarones, Cacalutra saco al pan Me extraño los cuatetes, los cocos y la carpa También los camarones, Cacalutra saco al pan 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 Saludos a San José, California También para Chicago ¡Ay! 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 ¡Fuego! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! 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 ¡Ay Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ey, ey, 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 ey! Y nos vamos, a mi costa chica oaxaqueña ¡Ey! ¡Cumbia! Y ellos, ¿quiénes son? Tropical de San Andrés ¡Sabor! ¡Ándale tío! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Claro! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! Esta es la cumbia del sol ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol Aje Timbalero, baila conmigo este sol Aje Timbalero, esta es la cumbia del sol Aje Timbalero, baila conmigo este sol Aje Timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimbal Porque le fueron contando Ramita de Matimbal Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimbal Donde se está Marta bañando Ramita de Matimbal Cumbia Claro Para que tú la goces Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimbal A bañarme a la quebrada Ramita de Matimbal No tengo culpa ninguna Ramita de Matimbal Que se vaya más atrás Ramita de Matimbal Ándale tío Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar nuevamente Tropical San Andrés Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita Vente vamos a bailar Teresita Vente vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Cumbia Cumbia Claro Para que tú la goces Con ritmo Y sabor Sí, 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 sí Muy contento A bailar Yo la invité Una voz sabrosa Cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche En la noche Luz de luna Muy contento A bailar Yo la invité Una voz sabrosa Cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche Luz de luna Teresita Vente vamos a bailar Teresita Vente vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Nos vamos Bailando Cumbia Claro Rr Boy Ya verás Sí, 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 sí Tano García y su grupo Tropical San Andrés Tano García y su vez Tano García y suave Tano García y suave Entretenido Tano García y suave Berló Otra Tano García y suave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.